Seguimos avanzando en otro lugar Una bolsa de perimbo, dos ochos de morta, lo que lo distí Un ámbro largo, cuidado, cabello rindado, ojos colorados El parrero que yo canto en el palo, mafioso para un marihuana Hasta el concho favorita, pistear un bocanito a su palo lavado Blontes y bolsas y la prima, papel de tortilla, también lo arrolado Andar arriba, asesinos los que lo fascinan con la marihuana Desde Medellín a quince años se subió en avión y no se ha bajado Andar arriba, asesinos los caros como una le llaman el ámbro Índica crónica, tíngan, se ha pegado, la estrella pegado Acerco su maraldino, que ya le ha cantado, ya me verá caer Juntame con mis hermanos, la terrabana, un chulito grabado Andar contentos con Dios, con la voz de mal, de corazón es un pecado No me criticas y miras solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, saca un toquillo con la que vamos Con mi pico este pequeñito y yo sigo vivida agobando y lo que ando Sacándolo como tren que no tome o nada, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya al tomar igual, ya no se lo que hablo Si todavía viene a llegar, con recursos humanos, mejor nos quedamos No soy un amigo, soy grande, no me ando escondiendo donde quiera que ando Y miras igual, el borreo, no sabes que yo tengo, me llamo en el lado Con placido viejo, el abro, sabisita ¡Gracias!